¿Qué es el Banco Central de Argentina? La bandera Javier Milei, hay hasta un 30% según he visto las estadísticas de la población argentina que le parece bien. Hay un debate incluso en el sector kirchnerista sobre esto. Hay otra parte que es más de la oposición actual, lo que sería el macrismo, que no le parece bien la dolarización pero proponen un sistema bimetálico en el que se mantenga el dólar estadounidense conjuntamente con el peso. Y bueno, desde luego está dando mucho que hablar, mucho, mucho que hablar porque es una propuesta absolutamente, voy a decir primero, revolucionaria porque lo cambiaría todo y cambiaría mucho a la economía argentina. Y por otro lado, y ya está aquí la subjetividad, disparatada. O sea, una maldita locura. Los únicos países que se han dolarizado, más allá de ciudades, estado que hay por ahí, que en Latinoamérica pues son Ecuador, será el país más importante, más grande, Panamá y El Salvador, no les va bien. No les va nada bien precisamente por eso. O sea, no es que tampoco les vaya muy mal, pero podrían ir mucho mejor si no se hubiesen dolarizado. Esto es algo que además voy a argumentar y voy a demostrar utilizando gráficos y evolución de indicadores. Me apoyaré bastante en el caso de Ecuador porque dolarizó su economía en el año 2000. En un momento tuvieron suerte también porque tenían suficientes dólares para poder hacerlo. Hubo un ciclo álgido de los precios del petróleo que le ayudó a Ecuador a tener suficientes dólares. Encima, la cotización del dólar se desplomó un 30%. Ya sabéis, con la torre gemela, laburbuja.com. Entonces estamos hablando de esa época, pero vamos a utilizarlo como referencia para hacer comparación con Argentina. En Argentina estamos actualmente en un momento en el que no le conviene para nada dolarizarse. No solo ya que la dolarización pueda ser negativa en términos económicos, en términos generales. Alguna ventaja tiene, también la comentaré. Sino que actualmente Argentina simplemente no puede dolarizarse. Podría hacerlo a medio y largo plazo, pero desde luego ahora mismo no puede. Y eso es irrefutable. Os voy a mostrar los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina para que veáis que no cuadran las cuentas. Entonces, esa es la primera limitación. Que por mucho que Javier Milei llegara al gobierno y tuviese los apoyos políticos suficientes para dolarizar, no lo podría hacer, al menos a corto plazo. Y aunque lo lograra hacer a medio y largo plazo, el problema es que sería una locura. Sería un disparate. Sería una salvajada para la economía argentina. Y lo voy a argumentar. Vamos a apoyarnos en algunos gráficos y en algunas informaciones. Para empezar, quiero explicar bien en qué consiste la dolarización. Porque hay gente que no lo tiene claro. Lo que he dicho yo suena muy fácil. Cambio los pesos por los dólares. Pero hay que entender cómo funciona el sistema monetario. Cuáles son los agentes económicos más importantes. Y cómo al fin y al cabo se canaliza el dinero desde su origen hacia su destino. Que serían los bolsillos de las familias y las empresas. Entonces, aquí en este pequeño diagrama, dibujo, esquema que he hecho, tenéis en la parte alta el Banco Central. En este caso sería el de Argentina actualmente. Banco Central de la República Argentina. Que es la única institución que puede crear los pesos argentinos. Que sería ese dibujito que he puesto ahí de los pesos. ¿Qué hace el Banco Central cuando crea pesos? Que por cierto, en su inmensa mayoría son pesos electrónicos. O sea, no son billetes o monedas. Pero bueno, sobre esto ahora hablaré un poquito más. De momento lo simplificamos en qué son pesos. Lo inyecta a la economía a través de dos formas. La primera es a través del Estado. ¿Vale? Prestándole dinero al Estado. O directamente dándole dinero al Estado. Aunque sea de forma simbólica. Hay gente que esto lo llama monetizar deuda. Pero bueno, no es algo que es riguroso. Pero en cualquier caso, para que os suene. Entonces, esa es una vía. Y hay otra vía que sería la de simplemente facilitar que los bancos comerciales. En su inmensa mayoría privados puedan tener pesos. ¿Vale? Aunque sean electrónicos, como digo, para inyectar más dinero en la economía todavía. Se apoyan en una base oficial y real de pesos creados por el Banco Central para multiplicar la cantidad de dinero. En realidad no es una multiplicación porque cuando los bancos privados o comerciales conceden créditos, lo hacen antes de tener pesos. No hace falta que primero tengan los pesos provenientes del Banco Central. Pero bueno, esto es un debate cronológico que tampoco tiene mucha importancia ahora. La clave es que los pesos salen del Banco Central Europeo, van, perdón, el Banco Central Argentina, van hacia el Estado argentino, hacia los bancos comerciales y luego se canaliza a través de ellos hacia las familias y las empresas. Entonces ese es el circuito que existe. ¿Qué es lo que quiere hacer Millet? Millet quiere acabar, dinamitar, como ha dicho en sus expresiones grandilocuentes, el Banco Central de la República Argentina. No sé, como veis aquí en el diagrama, ya no habría banco central, ya no se podrían crear pesos y la propuesta es, todos los pesos que haya en circulación, todo lo que ya se hayan creado, tienen que pasarse a dólares. Entonces, cuidado, porque primero, número uno, hay que saber cuántos pesos han sido creados. No solo físicos, no solo monedas y billetes, también anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, que encima es la inmensa mayoría, ¿vale? Encima es la inmensa mayoría. Y segundo, ¿cómo van a cambiar todos los pesos por dólares? Hay que tener suficientes dólares para poder cambiarlos, ¿no? Entonces, hay que preguntarse, en segundo lugar, cuántos dólares tiene actualmente el Banco Central para poder hacer ese cambio. Porque el día uno que haya esa dolarización, si es que algún día la hay, esperemos que no, se le va a decir a la gente, oye, ya podéis cambiar vuestros pesos por dólares. Entonces, o se hace electrónicamente, o se hace físicamente, pero lo haría el Banco Central. El Banco Central tendría que tener suficientes dólares para cambiar todos los pesos por los dólares. Claro, vamos a ver los números. Yo decía, en primer lugar, ¿cuántos pesos hay? Pues he ido a las estadísticas oficiales del Banco Central, ¿vale? Ahí lo podéis ver todos, es muy sencillito. Y para empezar, ¿cuánto dinero hay? El que ha creado el Banco Central directamente, que es aquí, son 6 billones de pesos, ¿vale? Esto está en unidades de millones, entonces son 6 millones de millones, son 6 billones. Entonces, lo pongo aquí, en este grafiquito, para que veáis que en pesos, y ahí sí lo pongo en billete, porque sería el peso real, el peso oficial, el que era el Banco Central, son, como digo, más de 6 billones, ¿no? Y luego, hay que contar todo el dinero que han, entre comillas, multiplicado los bancos privados. Los bancos privados, lo único que hacen es conceder, te aumentan en tu cuenta bancaria, en una cantidad de pesos, pero eso es simplemente una promesa. Una promesa de, tú cuando quieras, cuando quieras hacer uso de esta cantidad, te los voy a convertir en pesos oficiales, en esos billetes, como podéis ver en ese gráfico, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que alguien va a retirar su dinero en físico del cajero automático, entonces ahí ya tiene que cumplir el banco su palabra, o si va a hacer una compra, aunque sea electrónica, a otro banco, ese banco tiene que cumplir su palabra y darle los pesos oficiales al otro banco, ¿vale? Entonces, es muy importante esto porque, como os digo, vamos a las estadísticas oficiales, y ahí, como aquí lo podéis ver, depósitos en efectivo, de entidades financieras y tal, 40 billones, estamos hablando de que hay dinero electrónico, dinero electrónico en las cuentas de los bancos. Entonces, si tú lo sumas, significa que hay, pues, más de 46 billones de pesos que están circulando actualmente en la Argentina, ¿no? De hecho, para decir la fecha, la fecha es del 6 de septiembre, ¿vale? Que son las últimas fechas publicadas por el Banco Central. Eso por un lado, ¿no? Estamos hablando de que hay 46 billones, no sabemos ni cuánto de mucho o poco es, pero es una cantidad importante, ¿eh? Vamos a ver cuánto dinero tiene el Banco Central en dólares, en dólares, ¿vale? He intentado buscarlo por todos los sitios y no lo he encontrado, ¿vale? No lo he encontrado en dólares contantes y sonantes. Había una aplicación, una opción en la página web del Banco Central, he intentado acceder y me daba error, entonces no he podido saberlo con detenimiento, pero sí que sabemos, por eso sí se publica, que hay 27.000 millones de dólares en las cuentas del Banco Central, ¿vale? Dólares, vuelvo a lo mismo, pero no están en dólares contantes y sonantes que en cualquier momento los puedes coger. Hay una parte importante, el oro, ¿vale? Son lingotes de oro, que bueno, si hay voluntad no pasa nada, se vende todo ese oro en el mercado internacional y obtienes dólares en vez del oro, entonces eso es verdad que es muy líquido, tú lo puedes vender en cualquier momento. Pero también hay otro tipo de dólares en otra forma, que son bonos y en otro tipo de activos financieros, entonces eso ya sí que sería mucho más difícil de convertirlo en dólares. Importante, porque además yo he leído por ahí que actualmente el Banco Central de Argentina tiene reservas negativas, es como que debe dólares, pero sinceramente no he encontrado los datos, yo lo comento porque es algo que se dice, puede ser, ¿vale? Que esos 27.630 millones de dólares sean en realidad en oro y en activos financieros y que apenas haya dólares contantes y sonantes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si quisieran dolarizar la economía tendrían que hacer el cambio, ¿vale? ¿Por cuánto van a cambiar los dólares que tienen para cambiar todos esos pesos que he dicho que hay más de 46 billones de ellos, ¿no? Pues ahí lo tenéis en rojo, es un cálculo muy sencillito, divides todos los pesos que hay entre todos los dólares que tiene el Banco Central y cuánto te da, que el tipo de cambio sería de 1.690 pesos por dólar, es decir, ultra devaluadísimo, ¿eh? El peso argentino está muy devaluado, pero actualmente el tipo oficial está en torno a 350 o por ahí, si no me equivoco, da igual, concretamente. Porque si se hace una dolarización a corto plazo, es decir, en el primer momento de todos los pesos que haya, el tipo de cambio sería de 1.690 pesos. Es decir, sería un empobrecimiento todavía mucho más exagerado de lo que hoy día están sufriendo los ahorradores en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa? Que la propuesta de mi ley, ya lo vimos hace poco en algunas intervenciones en los medios de comunicación, es... No, no, yo no dije que fuese dolarizar de la noche a la mañana, en un día. Entonces parece que la propuesta va por... Primero, sería todos esos 6 billones que hacía referencia de, oye, el dinero real, el oficial que ha creado el Banco Central, y ya todo ese dinero que tienen los bancos privados, que han, como os decía, de alguna forma, entre comillas, multiplicado, eso poco a poco. Porque en realidad la gente se lo podría cambiar, en teoría, por dólares, pero como digo, son promesas, ¿vale? Recordad que un banco, el dinero que tenéis en vuestra cuenta bancaria, no es dinero real, es una promesa del banco de cambiároslo cuando os haga falta. Pero claro, si tú estás contento con tener ahí tu cuenta bancaria denominada en dólares, pero no necesitas esos dólares, entonces para el banco genial, y para el Banco Central genial, porque no te va a tener que cambiar los dólares en ese momento. Entonces la idea sería, primero te cambio los esenciales, y luego ya te los cambio en teoría sobre tu pantalla de ordenador, sobre tu teléfono móvil, pero en el momento en el que tú quieras retirarlo, imaginaos que todo el mundo lo quiere retirar, corralito, no podría, no habría dólares suficientes, esto no lo digo yo, ¿vale? Insisto, esto es la conclusión lógica de la que te llevan los datos, ¿eh? Pero lo lógico es que la gente no lo saque toda la vez, entonces como sería poco a poco, pues el Banco Central tendría tiempo para ir almacenando los dólares poco a poco, o no, ¿vale? Que es esto sobre lo que quiero ahora argumentar y desarrollar, porque en realidad si el Banco Central argentino no va obteniendo suficientes dólares para poder funcionar, pues hasta luego experimento, hasta luego, porque si te va a secar la economía no vas a tener suficiente dinero, y encima vas a crear un corralito cuando la gente quiera sacar sus dólares en teoría que tienen los bancos, ¿vale? Pero bueno, voy de momento a suponer que todo sale bien, vamos a suponer que todo sale bien, que es mucho suponer, pero en cualquier caso vamos a suponerlo, para seguir con la argumentación, porque los problemas no acaban ahí, en, oye, no se puede dolarizar de la noche a la mañana toda la economía, es imposible, eso hay que decirlo, imposible, que lo quieras hacer a medio y largo plazo, uff, problemático, pero bueno, vamos a suponer que lo logras hacer. ¿Cómo operaría la economía en este caso? De una forma muy chunga, muy inestable, muy desequilibrada, muy pobre, muy fría, se me acaban ya los sinónimos, pero creo que me estáis entendiendo. Con este dibujito creo que se entiende perfectamente. Ya no hay Banco Central de Argentina, ahora la gente ya no tiene pesos, solo tiene dólares, y ¿de dónde obtiene la gente, la familia y la empresa los dólares? Del único sitio que puede llegar, del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, el único organismo que puede crear, sin falsificar, los dólares, ¿vale? Entonces, mi ley no quiere acabar con el Banco Central, lo que quiere es sustituir al Banco Central de Argentina por el Banco Central de Estados Unidos, porque van a tener que seguir necesitando dinero, en este caso dólares, y hay un organismo que controla, crea los dólares y los regula, y ese es el Banco Central de Estados Unidos, otro país, toma ya, menudo palo a la soberanía monetaria, y en general soberanía política de tu país, que vas a depender de un país extranjero, y encima imperialista, que desde muchísimo tiempo se ha metido en los problemas de Argentina para que fuese a favor de sus intereses, ¿no? O sea, toma ya, toma ya con la propuesta. Pero bueno, vamos a suponer, insisto, que esto a la gente no le preocupa, ¿no? Pues como Ecuador, que se ha dolarizado y le ocurre lo mismo, vale, bien, pues si a la gente no le preocupa eso, le debería preocupar otra cosa, que, ¿cómo obtiene el Estado, cómo obtienen los bancos, cómo obtienen las familias y empresas esos dólares? Pues realizando actividades, ¿no? El Estado ingresándole a través de impuestos o endeudándose en el extranjero. Los bancos privados endeudándose con otros bancos o adquiriendo depósitos. Y las familias y empresas, pues vendiendo sus productos fuera del país, porque es de donde vienen los dólares. Como aquí podéis ver en el dibujito esquemático, primero los dólares vienen del resto del mundo, pero no olvidemos que en su origen los dólares nacieron en un banco central, el de Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Como digo, tiene que venir de fuera, pero ¿y qué pasa si no viene de fuera? ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que ocurre actualmente en Argentina? Que no están llegando dólares de fuera, por comercio, por remesa, por transacciones financieras, por endeudamiento. No llega, no llega, no llega. Aquí lo podéis ver. Es verdad que algunos meses sí han llegado, ¿vale? Esto es el saldo por cuenta corriente de Argentina, que es, grosso modo, la cantidad de dólares que entran en tu país o salen, ¿vale? Digo grosso modo porque hay otras unidades monetares y tal, pero la clave es que si el saldo es positivo está entrando dinero a tu país y si el saldo es negativo, pues está saliendo. Entonces, si ahora solo hubiese dólares, significa que si la barra es negativa, y actualmente podéis ver que es muy negativa, significa que los dólares están saliendo. ¿Y qué pasa si tu economía, que necesita dólares para funcionar, empiezan a salir hacia afuera en vez de entrar? ¿Qué es lo que pasa? Que se seca tu economía. Si sirve la metáfora, que utilizo yo mucho, genial. Es una planta. Una planta, si queremos que viva y esté bien y esté sana, tiene que tener agua, ¿vale? Pero no puede tener muy poca agua porque se seca, pero tampoco mucha agua porque se ahoga, ¿no? Vale, pues el dinero es como el agua. Necesitas que haya suficiente cantidad de dinero, pero tampoco que te pases. Entonces, ¿qué pasa si de pronto Argentina ya no puede controlar la cantidad de dinero que hay en su economía? No, sino que va a depender de la cantidad de dólares que lleguen de fuera. Que va a depender, a su vez, como digo, del tipo de interés que no controla el Banco Central de Argentina, porque ya no existe, sino que lo controla Estados Unidos. O sea, es una locura. Es atarte de manos y tirarte ahí al mar. Porque otra cosa no es, ¿vale? Es tener suerte. Es como si alguien, utilizando la misma metáfora, una planta diga, pues mira, yo no le voy a echar agua, ¿vale? La voy a dejar en el jardín a ver si tengo suerte y llueve lo justo y necesario. Sin pasarse y sin quedarte corto, ¿vale? Entonces, suerte. Es como te la estás jugando. Porque una planta está mucho mejor cuidada si le vas aportando la cantidad de agua que tú puedes con tu agua de tu casa, ¿no? Entonces, me parece una metáfora muy buena para entender que Argentina estaría sacando su economía, su planta, fuera y dejando aquí a la suerte, que es a ver si los agentes económicos argentinos logran atraer suficientes dólares. Y a ver cómo. Porque ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, lo hace Ecuador. A ver si nos vamos hacia atrás para ver el saldo por cuenta corriente, cuántos dólares entran o cuántos dólares salen de Argentina. En Argentina vemos que hubo una época, ¿vale? Cuando esta línea está por debajo del cero, vuelvo a lo mismo, están saliendo dólares. Y aquí lo tenemos desde 2013, ¿vale? Entonces, la mayor parte del tiempo han estado saliendo dólares de Argentina. De hecho, solo hubo un momento en el que entraron dólares que fue por la pandemia. Claro, la pandemia ya no puedes comprar productos de fuera, estás exportando bastante, porque encima Argentina está especializada en sectores que eran necesarios, de agroalimentario sobre todo, ¿vale? Entonces, esa época le vino bien a Argentina para atraer dólares de fuera, dinero del exterior, mejor dicho, que luego serían solo dólares. Y como podéis ver, pues actualmente eso ya no es así, ¿vale? Desde la sequía, desde los problemas que han tenido con la inflación y el aumento del tipo de interés, de evaluación de la moneda. Por cierto, si os interesa saber por qué hay hiperinflación en Argentina, un análisis serio, riguroso y detallado, que está alejado de todas las chorradas que vemos por ahí, se ha creado mucho dinero, hay mucho déficit público, os recomiendo un vídeo que subí hace poco en mi canal de YouTube, que dura, es un poco largo, pero creo que es bastante serio al respecto. Entonces, vámonos más para atrás de Argentina, porque he dicho hasta 2013, ¿no? Tenemos desde 2013 en adelante el gráfico. Vámonos más atrás, hasta los años 70. Fijaos dónde está el cero. Os recuerdo que cuando la línea está por encima del cero, entran dólares, entra dinero del extranjero. Cuando está por debajo, sale. ¿Qué le ocurre a Argentina? Sistemáticamente, sale, ¿vale? Hubo una época muy, muy buena, que fue justo con los años del kirchnerismo, como digo, que también coincide con un dólar devaluado, después del año 2001, que hubo un ciclo de las materias primas muy positivo, pero si quitas esa parte, ¿vale? Más allá de las políticas internas que hicieron allí, que fueron buenas en cierto sentido. La mayor parte de los años en Argentina ha sido por debajo del cero. Es decir, sale dinero hacia el exterior. Entonces, si tú dolarizas tu economía y la mantienes tal y como está ahora, lo que va a ocurrir es que tu economía se vaya a secar. Es decir, que la planta que ha sacado al jardín no vaya a estar suficientemente regada. Y eso es un problema gigantesco. Eso te genera deflación. Te genera recesión. Te genera incluso crisis. La gente no tiene dinero para poder operar. Es que fijaos lo que es una economía sin dinero. Es una planta sin agua. No puede sobrevivir enferma. Se pone malísima. ¿Vale? Luego voy a hablar de por qué Ecuador lo puede mantener. Igual que otros países como Panamá y El Salvador. Pero de momento estoy centrándome en que veáis los problemas a los que se enfrentaría Argentina por su modelo de economía. Que ya me he ido a los años 70. Es para que veamos que esto no es algo puntual de un año. Ni reciente. No, no. Es estructural. Argentina por su modelo de productivo. Especializado en sectores de bajo componente tecnológico. Y de bajo componente añadido. Depende mucho de la frustración del mercado. De las materias primas. Entonces si el precio está arriba, muy bien. Si el precio está abajo, regular. Más allá de toda la dependencia del exterior a la que hice referencia en el vídeo aquel. Fijaos. Aquí tenemos en un gráfico la cantidad de reservas internacionales. ¿Vale? Extranjeras por parte del Banco Central. Y como veis va hacia abajo. Estos son datos oficiales. En el momento que ahí veis que sube mucho porque hubo un endeudamiento. Se endeudó el Estado con respecto al FMI. Grave, graso, error. Pero bueno. Ahí aumentó sus dólares. Y luego lo hemos visto. Ha sido una utilización sistemática de los dólares. Y entonces ha ido perdiendo dólares. Estos son reservas internacionales. Como os digo. Medidas en oro. Medidas en árticos financieros. Es decir. Que va para abajo. Que el Banco Central se está secando de dólares. Actualmente. De forma muy clara. Aquí lo podéis ver con un poquito más de visión. Una panorámica más grande. En los años positivos. En los que se recaudaba mucho por las materias primas. Pues aumentó mucho. Pero fijaos. Desde el año 2008 con la crisis. Y salvo los años 2018 y 2019. Ha ido hacia abajo. Desde 2013 hasta 2019. Cuando aumentaba la reserva. Pero desde 2019 hacia abajo. De forma clarísima. En realidad antes. Lo que ocurre es que aquí hubo esos saltos. Son del FMI. Prestando dólares. La locura que hizo el gobierno de Macri. Bien. ¿Cómo está Argentina en comparación con otros países? Eso es importante. Porque Argentina ya sabemos que tiene muy pocos dólares. Y que encima se está secando. Pero ¿cómo están otros países? Aquí lo podéis ver para el año 2022. Perú. 29,4% de reservas internacionales. Por supuesto derivados de sus exportaciones de hidrocarburos. De materias primas. Etcétera. Luego Paraguay. Luego Uruguay. Luego Colombia. Luego Brasil. Luego México. Luego Chile. Ya mucho más lejos. Ecuador. Porque lleva mucho tiempo en esta situación. Y no le quedan muchos dólares. Por su propia lógica. Tiene que funcionar con pocos dólares. De hecho le genera desequilibrio a los que me voy a referir a continuación. Que serían los que sufriría Argentina. En caso de dolarizarse. Y Argentina en el último lugar. ¿No? 7,1% de dólares sobre el Producto Interior Bruto. Como reserva internacional. Entonces. Muy poco menos que Ecuador. Y sobre todo. Como digo. Ecuador se dolarizó en un momento que tuvo mucha suerte. Vuelvo a lo mismo. Un ciclo de las materias primas muy bueno. Que le permitió recaudar muchos dólares. Y encima el dólar se devaluó un 30% por la Torre Gemela. Por cierto. Hoy estamos emitiendo el 11 de septiembre. O sea que es aniversario. Y también. Como decía. Por la crisis de la punto com. Entonces. Claro. Con un dólar bajo. Devaluado. Se parece más a la moneda que tú tendrías que tener en Ecuador. Que sería claro. Si Ecuador tuviese una moneda. Tendría que estar mucho más devaluada. Entonces cuando el dólar se parece más a la que tú puedes tener. Es mucho mejor para tus exportaciones. Porque son más baratas. Porque no hay tanto desequilibrio. Que a pesar de todo lo habría. Pero ahora. Con un dólar absolutamente. ¿Cómo se dice? Con una cotización elevada. Súper valorizado. Podríamos decir. Sería una locura. Sería una absoluta locura. Que Argentina. Pues se acabará con su banco central. Y acabará con los pesos. Porque sería el peor momento para dolarizarse. De verdad. Porque se te están yendo dólares. Que se van a un tipo de interés de referencia alto. Que tendrías en Estados Unidos. Pero es que aparte. Pues lo que estábamos comentando. Que ahora ya no hay un ciclo de materias primas. Que sea tan beneficioso. Más las debilidades productivas de Argentina. Más todo lo que viene sumando en estos últimos años. Que eso va dejando cicatrices. Etcétera. Etcétera. ¿Cuál es la diferencia con Ecuador? Aquí lo podéis ver. Este es el saldo por cuenta corriente. Es decir. Es indicador que más o menos nos dice. Si está por encima del cero. Es que está entrando dólares. Y si está por debajo del cero. Es que están saliendo. Como podéis ver. Ecuador tampoco está en una situación bollante. ¿Vale? Ahí podéis ver. Que ha estado mucho más años por debajo que por encima. Pero hay mucha más oscilación. Porque depende de los precios del petróleo. Ecuador tuvo suerte. Como os estáis diciendo. Y durante un montón de años. Pudo ingresar suficientes dólares. Que le han dado un cancha. Le han dado un margen de maniobra. ¿Vale? Y le ha impedido. O sea. Le ha permitido. Pasar de los organismos internacionales. Como el FMI. ¿No? En el momento que no te quedas. Te quedas sin dólares. ¿Cómo lo haces para obtenerlos rápido? Endeudándote. Con el FMI. O el Banco Mundial. ¿Qué es lo que tendría que hacer Argentina? Fijaos. Si se llega a dolarizar. Y sigue así. Sin dólares. Porque si no. ¿Cómo los obtienes? Así que estaríamos en la pescaría que se muerde la cola. O sea. Argentina ha llegado a hiperinflación. En buena medida. Por haberse endeudado con el FMI. Hay gente que se cree que dolarizando vas a acabar con eso. Y no es así. Ahora haré una reflexión al respecto. Y cuando ya no te has quedado sin dólares. Porque está dolarizado tu economía y los necesita. Te vuelves a endeudar con el FMI. O sea. Una maldita locura que solo puede acabar mal. Pero como os decía. Fijaos. Ecuador luego cuando le va bien. Lo que sube. Sube muchísimo sus rentas. Por hidrocarburos sobre todo. Y ingresan muchísimos dólares. Aquí está la clave. Este gráfico quiero que lo tengáis muy presente. ¿Por qué? Porque son las remesas que entran a Ecuador en forma de dólares. Por parte de trabajadores. De ciudadanos de Ecuador. Que se han ido a otros países a trabajar. Se han ido sobre todo a Estados Unidos. Y en segundo lugar a España. Trabajan. Ingresan en dólares. En euros. Y los envían a Ecuador. De esa forma. Ecuador puede sobrevivir. Porque le llega dinero de fuera. Porque le cae agua. Has dejado la maceta en Ecuador también fuera. Y le cae agua. Porque tu población. Como ahí podéis ver. Se fue hace bastante tiempo. Fijaos. Incluso antes del año 2000. Antes de la época de la dolarización. A otros países. Por. Huyendo de la pobreza. Claramente. Y. Te empiezan a enviar dinero. Es decir. Que Ecuador. Está sobreviviendo sin dólares. Porque les viene. Gracias a la reserva. Quedaos con el número. ¿Hasta cuánto? Puedo llegar. Hasta el 7% del PIB. ¿Vale? Y actualmente está en torno al 4%. Recordadlo. 4%. ¿Cómo está en Argentina? Ahí lo tenéis. Raramente ha superado el 0,2%. ¿Vale? Es decir. Que en Argentina. No hay tantísima gente. Que ha ido a emigrar a otros países. Y que está mandando. Dinero extranjero a Argentina. ¿Vale? Al interior de su frontera. Hay algunos. Pero no es mucho. Y sobre todo. No es nada en comparación. Con Ecuador. Así que esto no le va a salvar a Argentina. Como le salvó a Ecuador. De hecho. Tengo un gráfico aquí. Que lo podéis ver. Como. Ecuador. Si no llegase por la remesa. No tendría suficientes dólares. Y tendría que haberse endeudado. Con el FMI. O con cualquier organismo internacional. Porque sin dólares. No puede funcionar una economía. Que se basa en dólares. Ahí. No los puedes crear. Depende de lo que ocurra en tu economía. Y de si viene de fuera. Podéis ver que la línea verde. Perdón. La roja. Es la cuenta actual. Es decir. La cuenta corriente. Contando las remesas. Si no contásemos las remesas. Sería la línea verde. ¿Vale? Ahí pone sin reminiscencia. Pero es una mala traducción. Del Google Traductor. Para que lo viese aquí en castellano. Es cuenta corriente. Sin la remesa. Vuelvo a lo mismo. Si la remesa. Ecuador se hubiese secado. Y se hubiese tenido que endeudar. Aquí. Este gráfico. Simplemente para que veáis. Que la cantidad tremenda de remesas. Provienen de Estados Unidos. Más del 60%. A veces ha llegado casi al 75%. Y de España llega algo más del 15%. Que ha ido bajando con el tiempo. Luego tendríamos a Italia en tercera posición. Y ya luego el resto del país. Eso es como curiosidad. Y ahora. Mención importante a qué pasaría con la inflación. Porque al fin y al cabo. Milley quiere dolarizar. Porque en su cabeza. Y en la cabeza de muchos economistas convencionales. Creen que es la única forma de parar. La cuasi hiperinflación que están sufriendo. O una inflación muy galopante. ¿Vale? Entonces ellos. Su mentalidad es. Si la inflación elevada. Viene explicada. Porque hay muchos pesos. En circulación. Entonces. Que ya no haya pesos. Que haya dólares. Y se acabó el problema. ¿No? Muerto el perro. Muerto la rabia. Pero en realidad. Su razonamiento no es correcto. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué en mi vídeo. Que el problema de la inflación galopante. En Argentina. No es porque haya muchos pesos. De hecho. En otros muchos países. Hay mucho más dinero en circulación. Mucha más moneda de su país. Y no hay problema de inflación. Es más. Aquí os traigo un gráfico. Muy interesante. De. En promedio. El saldo fiscal anual. Que ha habido desde el 95. Al año 2021. Y la inmensa mayoría de los países. Tienen un saldo promedio. Negativo. Es decir. Déficit público. Que en algunos casos. Ha superado el 6%. Como en Japón. O como en Grecia. El siguiente sería Estados Unidos. Con más de un 5%. De promedio. Déficit público de promedio. Argentina. Aquí lo tenéis. De promedio. Pues habrá tenido un 3. Un 4. En ese mismo número de años. ¿Vale? Entonces. Argentina no está en una situación. Muy mala. De cuentas públicas. Está en una situación. Más o menos normal. ¿Vale? De hecho. Como os decía. Japón. Que está aquí. Entre uno de los peores. Pues no tiene apenas inflación. Entonces. No es un tema de déficit público. Ni de creación de dinero. El tema es otro. Pero. Fijaos que funciona. Ecuador. Aquí tenéis la tasa de inflación. Que hasta el año 2000. Pues estuvo ahí. Con su altibajo y tal. Pero siempre bastante elevada. Y. Cuando superó el 100%. Que fue cuando se dolarizó. De forma muy. En caso de emergencia. De hecho. Se hizo muy rápido. La inflación. No bajó al día siguiente. Pero. En muy poquito tiempo. Bajó. Y de hecho. Fijaos que está. Bastante cerca del 0%. O sea. Está en unos niveles. Muy. Razonables. ¿No? Y cercanos a lo que la teoría. Económica convencional. Considera que es deseable. Cerca del 2%. ¿Vale? Entonces. Sí. La dolarización. Te hunde la inflación. Y de hecho. Te mantiene. En niveles de inflación. Muy bajos. Que ese es el objetivo. Que al fin y al cabo. Como digo. Persigue. Quiere perseguir mi ley. Pero no es por el razonamiento. Que ellos hacen. De. Ya no hay pesos. Ya no hay mucho dinero en circulación. Entonces ya. Se acaba la inflación. No. Es porque. Si veis. De nuevo. Recordáis el vídeo que hice. De la inflación galopante en Argentina. Como. La raíz del problema. O sea. El origen. La fuente de inflación. Proviene del tipo de cambio. De la inflación importada. Es decir. Que tú. Estás comprando productos fuera. Y cada vez te sale más caro. Porque tu moneda cada vez vale menos. Entonces tienes que comprar un producto. Que cada vez está más caro. Entonces eso se te extrapola. Al resto de la. De la economía. Y eso. Va haciéndose una bola de nieve. Cada vez más caro. Cada vez se te devalúa más. Cada vez más caro. Y eso. Es muy difícil que se frenes. Y no haces nada. ¿No? Entonces. En el momento en el que tú. Te pasas a tener dólares. Ya no tienes tipo de cambio. Ya no puedes tener inflación importada. Al menos por este motivo. Al que me estoy. Al que estoy haciendo referencia. ¿Vale? Entonces. Es por otro motivo. No es porque el Banco Centro Europeo. Deje de crear dólares. Ni porque no haya déficit público. Es porque ya no tienes. El tipo de cambio. Por eso. El riesgo de tipo de cambio. El riesgo inflacionario. De tipo de cambio. Concretamente. Lo que se conoce como inflación. Importada. ¿No? Entonces en Ecuador. Ocurrió. ¿Cuál es la parte negativa? Porque alguien podría decir. Oye. Genial. ¿No? La dolarización acaba con la inflación. Que es al fin y al cabo. Se pretende. Ya. Ya. Claro. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y ahora voy a ir con ello. ¿Eh? Por cierto. Otros países. En una situación parecida a la de Ecuador. ¿Eh? Un montón de países latinoamericanos. En los años 90. Sufriendo una inflación galopante. La bajaron. Yo que sé. Por ejemplo. Bolivia. Sin necesidad de dolarizarse. ¿Vale? Eso nos revela. Que tú puedes acabar con la inflación. Sin necesidad de acabar con tu propio banco central. Que lo único que hace es atarte a los caballos. O sea. Te echas a los caballos ahí. Como decía yo. Atarte las manos. Y suerte. Suerte a ver qué ocurre. Porque no te vas a poder defender. En ningún caso. ¿No? Deja la maceta fuera en el jardín. A ver si tienes la suerte. De que llueve exactamente lo que tú quieres. Ni mucho ni poco. Eso es una locura. ¿No? En Argentina. Tenemos un caso muy parecido. Que no es exactamente la dolarización. Que fue la convertibilidad. ¿No? Lo del 1 a 1. Los pesos argentinos. Eran valorados al 1. A un euro. Perdón. A un dólar. Y ese es el momento. Que podéis ver aquí en el gráfico. En el que la inflación está muy muy bajita. ¿Sabéis? Argentina. Con una inflación muy elevada. De forma histórica. De forma estructural. Que de hecho llegó a hiperinflación en los años 80. Concretamente en 1989. Que eso fue una maldita locura. Recordad que este gráfico está cortado. Porque si no. No se vería nada. Sería todo hacia la cima. Desde el año 89. Que hubo un 4.924%. Una maldita locura. De las más elevadas de toda la historia. Y se llegó luego a tasa de inflación. Por otro motivo. Pero fijaos que. Bajas. Por otro motivo. Fijaos que cuando ya está muy baja. Coincidió con la época de la convertibilidad. ¿Por qué? Se creaban todavía pesos. ¿Vale? Pero la clave es que no había riesgo de depreciación. Por el tipo de cambio. No había riesgo de inflación importada. Esa es la clave. Pero tenía un componente negativo muy importante. Que fue el que llevó al corralito de 2001. Por lo que yo he explicado antes. Si tú no tienes dólares. Y los necesitas. Porque te has comprometido. Que cada peso lo vas a cambiar por un dólar. ¿Qué haces cuando no te quedan dólares? Que es el caso de Argentina. Como estoy argumentando. Necesitas endeudarte. Tus bancos se endeudan. Tu estado se endeuda. Tu banco central se endeuda. Bueno. Banco central. Entendiendo que era con la convertibilidad. Con poco margen de van y obras. Pero te tienes que endeudar. Llega un momento. En que esa burbuja de endeudamiento en dólares. Explota. Por cualquier motivo. Ya sabéis lo que ocurrió. En el caso de. Argentina fue porque aumentó mucho el tipo de interés. En Estados Unidos. Una política monetaria que no controla. Un banco central que no controla. Y encima agravado por laburbuja.com. Etcétera. Etcétera. Bueno. Da igual los motivos. El caso es que las burbujas siempre. Siempre explotan. Y en ese caso. Lo que ocurrió. Ya lo sabéis. Corralito. La gente no podía sacar su dinero. Ni sus dólares. Ni sus pesos. O sea. Muy poquito. Creo que eran 250. Cada semana. O cada mes. No me acuerdo. El caso. Corralito. Que traumatizó. A la sociedad argentina. Y que como se vuelva a hacer algo parecido. Como que es la dolarización. Se va a llegar a lo mismo. ¿Vale? Y esto queda aquí dicho. Espero que nunca ocurra. Pero si llega a ocurrir. Que se sepa. Que ya se veía venir. Entonces por terminar. ¿Qué pasa con las desventajas de la dolarización? Ya he comentado un poco todas. Pero ahora las voy a resumir. Lo primero. Pierden la soberanía monetaria. Estoy ahora hablando de. En el caso de que se llegue a la dolarización. Que ya he puesto en duda. Que se pueda lograr. A corto plazo no se puede. A medio y largo plazo podría ser. ¿Vale? Depende. Tienes que tener mucha suerte. De que la gente no quiera sacar tus dólares. De la noche a la mañana. Cuidado. Que te genera un corralito antes de tiempo. Pero bueno. Sin soberanía monetaria. Significa que ya nos hemos dolarizado. Pero ahora. Como digo. La planta está ahí fuera. La maceta. Y suerte. ¿No? Tú no la vas a poder controlar. Tú no la vas a poder echar el agua. Ni mucho ni poco. Entonces. Te has quedado sin maniobra. Sin manguera. ¿No? Sin regadera. Vas a depender de Estados Unidos. Si Estados Unidos aumenta el tipo de interés. Se te va a revalorizar mucho. El dólar. Que es tu moneda. Y tus exportaciones van a salir por un ojo de la cara. Y cuidado. Que Argentina no vende productos. Mayoritariamente porque tengan muy buena calidad. Como Alemania. ¿Vale? Alemania vende. Pues eso. Maquinaria. Productos químicos. Petroquímicos. Automóviles. Que son muy buenos. Se valoran. Y dice. Oye. No me importa que sean caros. Lo voy a comprar. No me importa que también se sigan encareciendo. Lo voy a comprar. Pero Argentina está muy especializado en productos agroalimentarios. De bajo valor añadido. Que como se te encarezcan mucho. Dices. Me voy a otro. Porque a lo mejor no tiene tanta calidad como el de Argentina. Pero encuentro su sustituto. ¿No? Entonces. Cuidado. Porque depender de que Estados Unidos aumenta los tipos de interés. Como ocurrió en los años 90. Y ahí está el germen. La raíz. El origen. Del corralito del año 2001. Entonces. Hasta luego. Hasta luego. Porque vas a tener un problema gigantesco. Y al revés. Igual. A lo mejor. Deprecias. O sea. Bajan los tipos de interés. Deprecias el dólar. En el mercado internacional. Y eso te viene bien. Pero tú no lo has logrado. Podría ocurrir lo contrario. Que le ocurrió a España. A la economía española. Los años de burbuja inmobiliaria. Desde el año 2000. Más o menos. Hasta el año 2008. Lo que le ocurría era que. Tenía un tipo de interés muy bajo. Y era muy fácil endeudarse. Y todo el mundo se endeudaba. ¿Por qué tenía el tipo de interés tan bajo? Porque lo controlaba el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo. Que quería reanimar la economía alemana. Que estaba muy debilitada. Dijo. Voy a bajar los tipos de interés. Facilito el crédito. Y a ver si reanimo la economía alemana. Claro. Pero tú estás pensando en Alemania. Pero no en España. O en Irlanda. Donde era tan barato financiarse. Que todo el mundo empezó a pedir crédito. Y al final. Burbuja que te explota. Así que. Cuidado. No controlar. La política monetaria. Es una locura. Es un error. Más allá de que tú. Como Estado. Te va a costar mucho más. Pues aplicar políticas públicas. Para ayudar a los más necesitados. O para realizar políticas de inversión. ¿Os habéis preguntado. ¿Cuánto de industrializado está Ecuador? Muy poco. ¿Cuánto de industrializado está Panamá? Muy poco. Casi nada. ¿Cuánto de industrializado está El Salvador? Casi nada. ¿Por qué? Porque con un dólar. No puedes industrializarte. No puedes competir. En el mercado internacional. No puedes hacerlo. No tienes ni tu política. Pública de promoción. De tu industria. Y encima ponte a competir con la moneda de las más caras del mundo. No puedes. No puedes. Eso es así. En una economía de tan poco desarrollo. En comparación con Estados Unidos. No puedes tener una moneda diferente. Tan evaluada. Tan revalorizada. Y por último lo que decía. El principal riesgo es que se te encarezcan las exportaciones. Porque Estados Unidos ha decidido aumentar el tipo de interés por lo que sea. Y entonces ahora te sale por un ojo de la cara vender un producto. Y la gente no te lo va a querer comprar. ¿Vale? Entonces. Por terminar. ¿Qué pasó con Ecuador? Porque he dicho. Sí. Bajaron la inflación. Y ahora es una economía bastante estabilizada en términos de inflación. Lo cual. Sin ninguna duda. Un argentino lo ve ahora como un paraíso. ¿Cuál es el problema? Aparte de lo que yo he dicho. De que te puede crear burbuja. De que te puede crear corralitos a medio plazo. Que en Ecuador no ha ocurrido por las remesas que Argentina no tiene. A no ser que. Claro. La gente se tenga que ir de Argentina. A trabajar a otros países y llevar dinero de fuera. Si no. Argentina va a tener que endeudarse. Como Estado. En dólares. Para que su economía vaya bien. Para que caiga agua a su maceta que la ha dejado fuera. Bien. Pues aquí tenéis el gráfico. De evolución del Producto Interior Bruto real. Ya deflactado. Per cápita. Por persona. Desde el año 2000 hasta la actualidad. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el país latinoamericano que peor le ha ido? De estos que están aquí. Que son Argentina. Brasil. Chile. Colombia. Perú. Y Ecuador. Ecuador. ¿Por qué? No porque lo hayan hecho mal. Ellos han hecho todo lo que han podido. Pero cuando tienes una moneda que no te corresponde. Por tu nivel de desarrollo económico. Lo tienen muy complicado. Muy muy complicado. Fijaos. Ecuador no estaba mal. Estaba incluso por encima de Perú. Pasa a estar por debajo. ¿Por qué? Porque Perú tiene una moneda más lógica. O sea. Más asociada. Más relacionada con su nivel de desarrollo económico. Y puede estimular su industria. Puede tener exportaciones que no sean tan caras. ¿Vale? Luego tenemos ahí Colombia. También ascendente. Argentina. Pues ya sabéis. Con la crisis del año 2001. Pero. Y con sus altibajos. Pero ha ido más o menos hacia arriba. Brasil ha ido bastante hacia arriba. Chile mucho más hacia arriba. ¿Vale? Entonces. Bueno. Ya que estamos en 11 de septiembre. También. La efeméride. De ese golpe de estado. Impulsado por Estados Unidos. A Salvador Allende. Hay que recordarlo también. En poder a democracia. Y nada. Esto es lo que yo os quería contar. Porque. Me voy aquí. Hago las conclusiones. Y ya terminaríamos. Dolarizar. Es una locura. Es una locura. Se mire por donde se mire. En primer lugar. No lo puedes hacer. No tienes suficientes dólares. En el Banco Central de Argentina. Para poder hacerlo a corto plazo. Si lo quieres hacer. Poco a poco. Se puede hacer. Pero. Tienes muchos problemas. Como haya alguna duda. Alguna incertidumbre. En algún momento. Y la gente no crea. Que lo que pone su cuenta bancaria. En dólares. Lo puede retirar. Cuidado. Porque se arma la de Dios. Y nos enfrentamos a un nuevo corralito. Así que cuidado. Porque estaría todo en el aire. Durante un montón de meses. Es una locura. Es una maldita locura. Se mire por donde se mire. Pero bueno. Imaginemos que logran dolarizarse. ¿Cuál es el primer. Principal problema que tendrían. Que necesitarían dólares. Y Argentina. No es tan muy bollante. Estructuralmente. Ni históricamente. Muy potente. A la hora de traer dinero del exterior. Entonces. Tendrían muchas dificultades. Para tener dinero de fuera. No tiene suficientes remesas. No hay trabajadores de Argentina. En otro sitio. Enviando mucho dinero de fuera. Como sí ocurre en Ecuador. Y como ya os estaba comentando antes. Pues eso implica. Que dependes. De lo que hagan tu agente económico. Como les vaya bien o mal. Y además. No controlas la política monetaria. Has cedido tu soberanía monetaria. A un país extranjero. Imperialista. Que le da igual los intereses de Argentina. Le da igual los intereses de los argentinos. Y de la familia. Y de la empresa. Y que va a aumentar el tipo de interés. Como está haciendo ahora. Por cierto. Otorgando. O sea. Impactando tremendamente. De forma negativa. En tus exportaciones. Y en general. En tu economía. Entonces. Pésima idea. Dolarizar. Pésima idea. Se mire por donde se mire. Yo entiendo. Que como es algo novedoso. Pues la gente diga. Joder. Que tenemos que hacer algo nuevo. Porque las cosas están muy mal. Tenemos una inflación galopante. Y esto. La verdad. Que ya ya he dicho. Que la ventaja de la dolarización. Sería que. Enseguida. La inflación. Se te baja. Bueno. Enseguida. En unos meses. No es de la noche a la mañana. Tampoco. Como ocurrió en Ecuador. Y he dicho antes. Pero. ¿Qué pasa? Que es a un coste muy alto. Yo ya he dicho. Hay otros países. Parecidos a Ecuador. De un volumen. De un volumen. Económico. Parecido. Que tenían una tasa de inflación. Muy elevada. Que lograron bajarla. Sin necesidad. De dolarizarse. O sea. Que se puede hacer. Argentina podría reducir su inflación. Sin dolarizarse. Pero sí. Si se dolariza. Bajaría la inflación. Tanto. Como bajó. En la época de la convertibilidad. Que ya sabemos. Como acabo. En una crisis tremenda. En un corralito tremendo. Y en un trauma. Que todavía perdura. En las generaciones argentinas. Entonces. Mucho cuidado. Porque dolarizar. Puede sonar bien. Pero es una locura. Sería una muy mala idea. Y que espero. Que nunca llegue a realizarse. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y si te ha resultado interesante. No dudes en comentar. Darle like. Y compartir. Que la teoría económica dominante. No se combate sola.